Verás que hay cosas que no se han movido del sitio Están donde siempre estaban Descubrirás palabras que no sabes que existen Removerás montañas Puede que tú y yo no seamos tan listos Puede que uno de los dos no esté tan vivo No lo intentaré, ya no tiene sentido Puedes insultarme con ese motivo No he cambiado las formas Pero si los colores No entiendes lo que digo Pasaron meses, años Tus hijos están de firme Tú solo te haces daño Puede que tú y yo no seamos tan listos Puede que uno de los dos no esté tan vivo No lo intentaré, ya no tiene sentido Puedes insultarme con o sin motivo Con o sin motivo Con o sin motivo Con o sin motivo Verás que hay cosas que no se han movido del sitio No lo intentaré, ya no tiene sentido No lo intentaré, ya no tiene sentido Puede que tú y yo no Puede que tú y yo no Puede que uno de los dos no No lo intentaré, no No, 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 no Gracias por ver el video.